sin pegarle al tanque de la moto hola que tal amigos de parche moteros como estan? amigos en el dia de hoy tenemos esta hermosa MT y queremos mostrarle como lubricar la guaya del clutch como hacerle no podia pasar una quisiera hola que tal amigos de parche moteros como estan? amigos en el dia de hoy estamos con esta hermosa MT-09 y queremos mostrarles como hacer un buen mantenimiento a la guaya del clutch y al kit de arrastre la idea de este video es que mostrarles como es la mejor manera de hacerlo para que lo puedan hacer en sus casas y no tengan que incurrir en un gasto adicional bien sea en un taller o llevándola a la agencia o al concesionario bueno amigos y que es lo que necesitamos para hacer esto? entonces debemos contar con un rache un convertidor necesitamos unas copas dependiendo del tipo de tornillo que tengan limpiador un extensor por si es necesario limpiador, desengrasante, limpiador, desengrasante, algo asi necesitamos un limpiador o un desengrasante el lubricador también vamos a requerir un recipiente ¿para que es el recipiente? para echar el encia para echar una mezcla vamos a necesitar un recipiente y una jeringa bueno amigos y juan ya les explicó ya tienen todos sus implementos entonces vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer para trabajar un poco más cómodos vamos a soltar el espejo un poco para desplazarlo hacia atrás para poder llegar más fácil al tornillo que sujeta la manigueta entonces vamos a soltarlo con la copa número 8 en esta moto listo, acá ya es un poco más fácil aquí ya vamos a acceder a este tornillo que sujeta la manigueta con la copa número 10 para quitarla completamente bueno, sale este buje que es el que sujeta la manigueta aquí nos quedó el tornillo procuren pues asegurar los tornillos que no se los van a perder y aquí ya vamos a soltar esto que no sé cómo se llama y sale la manigueta vamos a soltar la manigueta de la guaya que está un asco bueno, esto también lo vamos a lavar y pues si pueden ver, no sé si alcanzan a ver esto está terrible vamos a soltar todo el sistema simplemente giramos, 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 giramos listo sacamos toda la guaya finalmente pues aparentemente digamos que está, lo primero que vamos a mirar es que esté en buen estado si está deshilachada lo preferiblemente es cambiarla miramos tanto acá arriba como acá abajo donde la sujeta y pues está, pues digamos que está en buen estado no sé de nada entonces si vale la pena la, la que, la lubricada o el mantenimiento bueno, ahora en un tarrito, en nuestro depósito vamos a aplicar un poco de nuestro desengrasante si, ponemos un poquito y con ayuda de la jeringa vamos a extraer nuestro líquido bueno, listo ya tenemos nuestro limpiador ahora lo que vamos a hacer es por la funda vamos a meter la jeringa y echamos líquido y movemos bastante ahí si pueden ver, vea, sale negro el mugre entonces vamos a aplicar otro poquito bueno, volvemos a hacer lo mismo ya que está, estaba pero sucia vamos metiendo a poquito sigamos moviendo la guaya vamos echando líquido inclusive se siente ya como ablojando ya estaba un poco más suave listo vamos por acá vamos a hacer y miren lo sucia que estaba por dentro de la guaya listo, movemos bastante ahora lo que vamos a hacer es digamos que en teoría ya quedó limpia por dentro si esto lo podemos repetir unas dos, tres veces yo creo que aquí ya fue suficiente ya no estaba goteando tanto mugre entonces yo creo que ya con eso es suficiente ahora vamos a proceder a limpiar como tal el sistema bueno muchachos también es importante tener un trapito para cubrir la moto y vamos a utilizar un cepillo de dientes con nuestro limpiador vamos a aplicar generosamente y con el cepillo de dientes o una brocha o un pincel también lo pueden hacer vamos a quitar esto para limpiar bien la rosca como tal vamos a limpiar acá todo el sistema porque pues esto también si está sucio pues ayuda que la guaya no esté trabajando correctamente listo ahora con el trapo vamos a limpiar bueno amigos y pues ya se ve un notable cambio nomás acá en el en el soporte del espejo y la manigueta estaba súper sucio lleno de grasa ya ya nomás cambió pero tenemos si notan este miquito que le llaman también está sucio vamos a limpiarlo listo finalmente cuando ya limpiamos guaya limpiamos este vamos a limpiar la manigueta está súper sucia vamos a aplicar y con el cepillo de dientes estaba tan cochina que este bugez estaba tan sucia la manigueta que el bugez estaba sosteniendo por el mero mugre bueno listo limpiamos y le echamos otra repasadita de limpiador listo vean como cambió así nomasito bueno ya una vez hemos limpiado la manigueta la guaya y el soporte vamos a lubricar bueno este es un tema digamos que un poco engorroso aplicamos unas cuantas goticas y literal le hacemos la pajita pueden utilizar yo en algunos casos cuando no tengo este que este es el que más me gusta lo he utilizado inclusive el aceite de la moto lo que pasa es que como es un poco más denso pues tiende como a ensuciarse más pero pues este la idea sería este pero también lo pueden hacer con ese aquí nuestro invitado de o el dueño de la hermosa MET nos dice que él está pagando una aproximada de 35 mil pesos por esto que ustedes pueden hacer en casa muchachos entonces pues espero les sirva bastante se va a dar una buena platica ahí listo amigos entonces para montar pues procedemos a instalar vamos a enroscar un poquito el tensor que le llaman como medio ahí listo vamos a meter la guaya en la manigueta ya pues obviamente todo limpiecito todo bonito si la meten por el huequito queda así y ahora alinean todo el tensor tanto como el soporte lo alinean meten y dan un giro para que no se les salga la manigueta listo quedaría algo así vamos a meter el tornillo alineamos manualmente miramos que se alinee bien el huequito de la manigueta con el del soporte para que el tornillo pase muy fácil una vez pongan la manigueta y alineen bien el huequito metemos el tornillo tiene que pasar relajadito listo ahí ya quedó ahora vamos a poner la tuerca con nuestra copa 10 o pues dependiendo la copa o llave que sea su moto generalmente es una 10 vamos a apretar digamos que una fuerza moderada listo ya quedamos ya se siente el cambio vamos a apretar el soporte apretemos sin pegarle al tanque de la moto listo ahora con el tensor vamos a cuadrar el clóset hacia la izquierda suelta se va hacia allá y hacia la derecha entra vamos a cuadrar vemos que ahí se siente que está duro tiene que tener una tolerancia más o menos de unos 3-4 milímetros o sea que tenga un movimiento suave se lo van ajustando a gusto vamos a probarla ya es a gusto ustedes si quieren que salga bien acá más arriba ya todo lo van cuadrando con el tensor listo amigos y eso sería todo pues por el momento la lubricadora vamos a proceder con el mantenimiento del kit de arrastre bueno amigos ahora vamos a limpiar el kit de arrastre para ello necesitamos quitar esta tapa protectora y para ello necesitamos para poder quitarla necesitamos quitar la barra de los cambios con un abristol 5 vamos a aflojar este tornillo vamos a quitar estos dos protectores estos dos tornillos perdón listo ahí ya ah tiene un tercer tornillo a este lado vamos a quitarlo listo y tiene los desfogues las mangueras por acá vamos a quitarlas con cuidado acá del tornillo y sale la tapa les quiero mostrar vean lo sucio que está listo vean les quiero mostrar tiene bastante grasa les recomiendo tener a la mano varios trapos listo ahora estas partes móviles que en este caso pues trae esta moto esto está cundo de grasa y aceite vamos a limpiarlas en algunas motos pues no todas traen este protector solo se lo he visto hasta el momento solo se lo he visto hasta esta moto ahora vamos a limpiar entonces que vamos a hacer con barzol estamos estrenando con ayuda de un atomizador o algo vamos a aplicarle barzol a la cadena al piñón a todo esto que se ve aquí lleno de grasa les recomiendo poner un recipiente abajo pero es para que no hagan mucho reguero listo con un cepillo de dientes o una brocha vamos a empezar a limpiar digamos que las partes de difícil acceso y aplicamos barzol le lo cago metale el hidrolavador ahí marica y ahora aplicamos barzol le vamos girando la cadena le aplicamos barzol generosamente con ayuda del cepillo de dientes aplicamos y vamos limpiando lo pueden hacer con una con una que? con una brocha con un pincel vamos limpiando girando aplicamos aplicamos para que caiga todo el mugre y la suciedad que tiene ustedes van a ir notando lo más como va cambiando el color del mugre al color original ahora con un trapito lo podemos poner a la cadena en la parte de abajo y giramos esto ayuda bastante ahora vamos a hacerlo internamente por este lado de la cadena por acá aplicamos más barzol ponemos el cepillo de dientes pilas hacerlo hacia el otro lado se machucan los dedos ahora con el mismo trapo vamos a limpiar digamos que todas estas partes ya con el barzol está muy suave ya no tiene pegostes el barzol ayuda a aflojar toda esa grasa papi eso le está quedando espero comelo ahora vamos a limpiar esto igual barzol nuestro cepillito ahora vamos a limpiar esta tapa bueno muchachos ahora vamos a limpiar el esproquet trasero y la misma barzol y cepillo de dientes yo creo que ustedes alcanzan a ver el cambio de color que tuvo la cadena respecto a como estaba y a como quedó vean amigos como quedó todo de limpiecito ahora vamos a proceder a armar para lubricar bueno amigos vamos a lubricar yo para yo utilizo motul me gusta bastante listo con esto es suficiente y ahí quedó nuestra lúbrica y nuestra limpiada de kit de arrastre esto ha aplicado tanto para motos de alto cilindraje como para bajo cilindraje ok bueno digamos que en resumen general este tarro cuesta más o menos 35 mil pesos y nos puede durar perfectamente unas de 15 a 20 lubricadas compramos una botella de barzol costó 6 mil pesos y eso nos puede durar también para unas 15 a 20 limpiadas compramos un tarrito de limpiador y uno de lubricante esas dos cosas costaron más o menos 20 mil pesos pero nos duran más o menos de 20 a 25 lubricadas y limpiadas correcto adicional el limpiador nos sirve para otras partes móviles como posapiés tornillos que estén oxidados o algo así eso afloja y quita bastante como tip extra nos gastamos aproximadamente unos 60 mil pesos pero pues tengan en cuenta que lo más costoso sería este lubricante hay unos más económicos en el mercado ya pues ustedes escogen esto que quiere decir que tenemos un gran de ahorros y nosotros lo hacemos porque el propietario nos decía que por la lubricada de la guaya y la limpieza le cobraban más o menos 35 mil pesos y pónganle que una lubricada tensada de cadena y pues lo que hicimos acá no dejan de cobrar por lo menos unos 20 mil pesos una vez nuestros implementos nos van a durar por lo menos unas por malo unas 15 veces entonces pues hagan sus cuentas bueno amigos y hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado pues la información los tips los utilicen no olviden seguirnos en nuestras redes sociales le vamos a dejar también las redes sociales del propietario de la moto pues para que si quieren preguntarle algún tipo de cosa sobre consumo mantenimientos costos pues ya saben amigos no olviden regalarnos un pulgar arriba y nos vemos en una próxima ocasión chao y Gracias por ver el video.